Sin hacer grandes atajadas, o sea, está haciendo fácil lo difícil, se coloca bien y las agarra sin demasiado esfuerzo por ahora, ¿no? La pelota la viene buscando nuevamente Augusto Max, saca Max el balón, pone para Hamilton Pereira, a la derecha para Beltrán, Beltrán es presionado, tiene que tocar atrás y la saca Brasil el capitán. Arriba, devuelve del fondo Valentín Rodríguez con un puntapié largo, pero sale nuevamente Beltrán para Cerro Largo y pelota por la punta derecha, trata de marcar Peñarol. Nuevamente Beltrán, allá va el conjunto de Cerro Largo por Stoll, ay que se durmió Valentín, se la robaron, va Beltrán, tira a centro, cabezazo gol. Se durmió Valentín Rodríguez, Dillorio entró, se durmió Valentín, perdió una pelota que no debió perder Valentín Rodríguez. Se durmió y apareció Dillorio y marca la apertura del partido. Centro y gol, lo anticipan a Giovanni, 33 minutos, apostaba al error y vino el gol de Cerro Largo a los 33 minutos. Se durmió Valentín, lo sorprendieron y después, bueno, el centro y Dillorio, como decía Edgardo, que entra bien y a los 33 pone el 1 a 0, Miguel. Bueno, sí, esto es, la verdad, es un balde de agua fría, digo, por el momento que estaba teniendo Peñarol dentro del campo. Un error, un error cuesta esto y lamentablemente a veces esas pelotas hay que sacarlas de otra manera. Bueno, tiene que aprender mejor el pibe en este caso. Y Peñarol, bueno, retomar ahora el partido, ¿no? Seguir, continuar y ser un poco más efectivo. El tema es esa ansiedad que decíamos. Ahora esto se complica un poco hasta el momento de que esperemos que Peñarol pueda surgir rápido y empatar. Absolutamente, ¿no? Absolutamente. O sea, jugando mejor, pero está faltando el peso del gol. Está faltando el peso del gol y no lo estamos teniendo. Va otra vez Peñarol que sale, pierde por 1 a 0. Se va a ir chaspando Calpone. Se va a ir de frente y tira el taco. Vamos, muchachos, sacó la pelota al arquero, que es muy bueno. La sala a buscar Peñarol otra vez. Gana Gio, gana Gano, otra vez Peñarol que insiste. Abren por la izquierda, va Peñarol, Trindade, ahora Torres por afuera. Torres que va con la última de este primer tiempo, hay que empatarlo. Viene Torres, para Canovio, otra vez Agustín Canovio. Buscó a Torres, cerró el camino, bien, cerró largo. Ahora Stoll por la punta derecha, le pega Stoll. Tira larga, vamos Gary. Ay, que no llegó Gary, se quedó con la pelota de Ilorio. Se viene Cerro Largo. Atención que ataca Cerro Largo, ahí el remate, cruzado, gol. Gol, gol de Cerro Largo. Otormin, la perdió Gary. Y eran 2 contra 1, nadie le salió al jugador de Cerro Largo. Lo dejaron venir y Otormin castiga y pone el 2 a 0. A los 46 minutos, amarilla para Gary, Otormin pone el partido 2 a 0 para Cerro Largo. Que bueno, está haciendo el negocio. Peñarol se desespera y Cerro Largo es efectivo. Espera, contragolpea y no erra cuando tiene para hacer goles. Peñarol, lamentablemente, toca precioso. Pero los goles ya se hace Cerro Largo. Sí, Enrique, totalmente de acuerdo. Es un partido raro donde 3 tiros al arco, va, 2 tiros al arco, 2 goles. En una jugada donde le sacan tarjeta amarilla a Cajermacher y se queja de un full cuando va la pelota en el aire, ¿no? La verdad, es llamativo todo esto. Pero bueno, quedan 45 minutos. Así como ellos hicieron 2 goles, Peñarol puede revertir la situación. No, totalmente. Para mí no fue full. Totalmente. Lo que pasa es que, la verdad, dos ataques, una precisión bárbara, ¿no? Ahí falla Gary y nace todo. Falla Valentín y viene el gol. No hay mucho que pueda hacer el arquero. Carlos Rodríguez también especulaba. Si salgo a uno, salgo al otro, va a terminar el primer tiempo. Pita al árbitro, gana 2 a 0, Cerro Largo. Bueno, y van todos sobre el árbitro ahora. Se ponen los brazos atrás. Ataca, rebotó, le quedó la pelota para Stoll. Larga, espalda de los agueros. Se viene Cerro Largo. Domina bien Dawson, saca Dawson. Pelota para Ventancur, busca Rubén Ventancur. Va quitando Cerro Largo. Trata de dominarla Canovio. Queda para Gargano, el mota que va. Le van a quitar, pelea Gargano. Rebotó, ganó Canovio. Se mete entre dos, sigue Canovio. Atrás Ventancur, vamos. Ventancur que va, rebota. No pasó nada. Sacó, no, no pasó nada. Acá no pasó nada. La va a buscar otra vez Peñarol por Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez y la pelota. Entregó para Trindade. Jesús Trindade que va. Gargano. Gargano otra vez para Canovio. Canovio para Trindade. Trindade que juega para Canovio. Canovio entregó otra vez la pelota para Valentín Rodríguez. Pone para Canovio. Abre por derecha para Gio. Busca Gio. Entrega para Trindade. Atrás para Canovio. Se recuesta el conjunto de Cerro Largo. Domina Peñarol. Va para el Canario. Toca para Torres. Ventancur, el Canario. Tiró a gol. Golazo. Golazo de Peñarol. Por el Canario. Gran jugada. Gran combinación de Ventancur. Y el Canario puso la pelota a un costado. Peñarol se pone 2 a 1. Vamos Peñarol, vamos. 2 a 1. A los 16 minutos el Canario pone el partido 2 a 1. La mejor jugada por todo. Por los toques y porque terminó un gol. Bueno, sí. Llevándote un poco a vos la contra, Enrique. La verdad la pasaron para un lado, para el otro. Un golazo de Peñarol. Un golazo. Y una caricia del Canario contra un palo. La verdad. Y un pase de Ventancur pidiendo un poco lo que decía Edgardo, ¿no? Jugando cerca del Canario. Va a tomar Peñarol, Facu, Torre. Le va a pegar. Vamos a ver qué hacen. Dale fuerza y color a tu cancha. Con BioRende. El bioestimulante orgánico por excelencia. Contactamos al 099-616-692. BioRende.com. Miro el reloj todavía falta. Hay tiro libre que va a tomar Peñarol. 23 minutos más o menos. Le va a pegar Torre. Va Facu. Centro de Torre. Cabezazo. Gol. Golazo de Peñarol. Gol de Peñarol. Gol de Peñarol. Carlos Rodríguez. Golazo de Peñarol. Golazo de Peñarol. Gol de Peñarol. Gol de Peñarol. Centro de Torre. Ventancur y Carlitos Rodríguez. Entró a empatar el partido. Vamos Peñarol. Así Peñarol. A los 23 minutos. Hoy le dije a alguna le va a entrar a este muchacho que está cabeceando. Ventancur y por atrás Carlos Rodríguez. Y lo empata el mancha. Vamos. Dos a dos. 23 minutos. Peñarol que lo niró. Bueno, sí, Enrique. Tremendo gol de Peñarol. Tremendo pase de Facundo Torres. No estaba preciso, pero aquí sí vino la precisión. Y Peñarol empata un partido muy difícil. Ahora por la victoria. Fútbol a lo Peñarol en Radio 1010 AM.